¡Hola gente! ¿Cómo andan? Yo espero que anden bien y estamos con un nuevo video para el canal con un reto dificilísimo porque hoy este equipo, como ven, donde cada jugador tiene uno de valoración y en general tienen un global que no pasa la media estrella deberá enfrentarse a equipos como el Real Madrid, el Paris Saint Germain y River Plate pero con un pero, estos equipos tienen el 100% de su valoración todos los jugadores tienen 99 de media, una locura y un global de 99 en todo y como ven acá va a ser una mini liga, una mini copa de 4 equipos nosotros en la academia, donde el equipo todos tienen una valoración luego el PSG, el Real Madrid y River Plate y entre estos 3 equipos solo jugaré yo 2 partidos el otro lo tendré que simular, seguramente simule contra el Paris Saint Germain y juegue contra el Real y contra el River pero si tienen más videos como estos, más retos imposibles como estos y por qué no, en el próximo ciclo ahí ponen un castigo tenemos que llegar mínimo a 2000 likes, así que métanla ahí, suscríbanse además y vamos de una vez por todas y como dije, el partido contra el Paris Saint Germain lo voy a simular como ven ahí, nuestro equipo, todos uno de valoración y el Paris Saint Germain todos con 99 Ramos, Marquinhos, Messi, ya se una locura imagínense con 99 simulamos rápidamente hay que ganarlo, pido, por favor oh, yo no lo puedo creer, ganamos Chandrom no tiene sentido no, 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 no me esperaba esto me quedé sin palabras porque no me esperaba esto ni gané con un equipo de 1 de media a 1 de 99 las posibilidades que pasara esto ¿de cuánto es? 0, 1% literalmente nos metemos primero de grupo no entiendo nada ahora sí me la voy a tener que bancar yo vamos a jugar contra el Real Madrid ah no, este es un partido que no jugamos nosotros River contra el Real nos simulamos para ver qué pasa simplemente pero acá no tenemos nada que ver si lo lleva el Real y el Real que es quien nos está peleando ahora a la liga y seguramente juguemos contra el Real Madrid a ver, a ver, no vamos contra el River partido dificilísimo ellos todos con 99 nosotros todos con 1 y además los tenemos cansados y no entendía por qué si jugamos igual que River tenemos a los jugadores cansados pero ya me di cuenta tenemos 1 de energía en todos los jugadores o sea al partido contra el Real no sé cómo van a llegar y para peor solo puedo sustituir a 6 porque no tengo más suplentes o sea estos van a jugar cansados y yo en dificultad suelo jugar en legendario pero me parece que es demasiado empezamos en clase mundial y vemos antes de ir al partido a ver cómo es que andan quiero probar esto a ver cómo ah, ya, ya, ya ojo 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 que no le pegan tan mal vamos directamente al partido no quiero ver nada esto va a ser una locura jugamos contra un River pero no un River normal la táctica va a ser aguantar atrás el partido porque no deberían ir bien otros jugadores hay que tener en cuenta que su ritmo es de 1 su pase es de 1 todo es de 1 ay, 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 ay ya empezamos ya empezamos ya empezamos minuto 7 estamos perdiendo 1 a 0 me parece nos vamos a comer una goleada y la única victoria va a ser contra el PSG además de cuando empecé o sea, más difícil todavía ay, 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 ay por favor, golero ay, 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 ay 2 a 0 minuto 13 uy, ay, ay esto va a estar dificilísimo no sé no sé si voy a encontrar la forma de meter ningún gol ay, ay, ay por favor, golero ay, el golero como safe no, no, no es que mirá lo que corren son unas lentejas claro los de ellos corren 99 no hay forma no hay forma que logre meter un gol a ver, a ver no, no es que se lo comen completamente no, no, no no, no 3 a 0 3 a 0 imagínate sacás de contexto eso y decís pará estás perdiendo contra la máquina por goleada Julián Álvarez que claro tiene 99 ay, 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 ay el golero algo ataja el golero ojo porque algo ataja pero pero no es suficiente no llegamos al arco llegar al arco va a ser un logro no, 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 no no, no no, no 4 a 0 32 minutos pongan su comentario ¿cuánto termina esto? yo digo que 10 a 0 porque no, no sé qué hacer no hay forma no puedo pasar la mitad de la cancha no, 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 no 5 a 0 5 a 0 37 minutos aunque quiera aguantar atrás no puedo aguantar atrás y se lo voy a demostrar pongo ultra defensiva y empiezo a tocar la pelota atrás me van a llegar antes que termine el primer tiempo segurísimo bueno al final aguanté no sé le metí un kit al final aguanté lo tendría que haber hecho desde antes o capaz que como está 5 a 0 dijeron ¿sabés qué? soy compaciente no te peloteo tanto ay, ay, ay Julián Alagres es una locura es una locura no tiene sentido y hago un cambio no va a servir nada sale uno de uno y esta otra de uno o sea estamos la vez como que tenemos la primera por favor no la desperdicien no, no hagas ese pase y ya está ya está nos clavan a ver si coliró ay, outside oa para arriba y amarilla para arriba carajo bien eso creo que va a ser lo mejor que nos pase vamos golero vamos golero no, no, no 7 a 0 ya es como que ni ni me enojo por los goles porque 7 ya no sé qué es ir ganando no, 8 no, no y humillándome encima y humillándome bueno, como si no me tiran humillando pero me la pecan encima 8 a 0 hay que lograr que hasta no termine 10 a 0 pará, pará, pará 9 a 0 ni 2 minutos te voy de descanso y te hago un cambio te lo hago pero no cambia nada bien golero no, no, no si ataja una el golero y me clava y bueno 14 a 0 para nada me esperaba este resultado sin perder pero no tanto vamos con tal real que creo tengo una táctica que puede rendir ser primero ya es casi imposible así que con salir segundos estamos más que cumplidos ¿por qué? estamos más cumplidos ya no salir último es un logro lo primero que no es una táctica es bajar la dificultad profesional es demasiado legendario y clase mundial y la segunda táctica es poner a todos atrás como ven menos a Mo que se va a quedar arriba esperando el pelotazo del gol así que con estas tácticas y contra un equipo de 99 salimos a cancha ay soy boludo ay soy boludo soy boludo lo simulé lo simulé ganamos 3 a 0 no quería hacer esto no quería hacer esto pero tranquilo tranquilo que lo solucione en esta realidad alterna salimos campeones pero porque simulé ya está arreglado cambiaron algunos nombres pero está casi todo igual y miren esta comparación propia del partido mi jugador contrata y valor 1 su jugador aceleración 99 pero salimos a cancha y que pase lo que tenga que pasar esperemos llevarnos el empate el empate es el objetivo aguantar simplemente aguantar ay 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 que me pasa no voy a los jugadores no vense más no vense más no vense más 11 minutos empezamos mal pero tranquilo la otra vez ya nos habían metido más goles ay 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 2 a 0 a ver 30 minutos 2 a 0 no está mal pero el empate está lejos no no Vinicius no Vinicius no Vinicius 3 a 0 esto me parece que no tiene solución por donde lo mires con un gol me conformo vamos vamos que lo tenemos muchachos vamos en esta ay 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 está dificilísimo ay 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 y final del primer tiempo muy difícil con un gol yo doy como he cumplido el objetivo porque está imposible me parece que capaz por finales habría más posibilidades así que si quieren que la hagamos por penales revienten ese botón del ex y hacemos vuelo de 1 contra 99 pero por penales vamos vamos goliro no 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 lo dejó lo dejó por donde quiso tiré todo arriba porque quiere el gol pero no hubo chance 5 a 0 no creo ni que el mejor jugador de FIFA ni golerio gane un partido así si mete este gol me retiro no creo que haya chance yo le voy a pegar con el golero y que sea lo que tenga que ser fue al arco tiramos al arco carajo vamos en esta aprovechenla pegale no 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 va a llegar un gol vamos mentalizados en esta se viene el gol en esta se viene el gol hay que mentalizarnos y el gol va a llegar el gol va a llegar no no va a llegar ah o si va a llegar el gol pero de ellos vamos en esta vamos en esta no no la última oportunidad de hacer el gol si no lo aprovechamos acá no entra más no va a entrar más pero el de ellos si es increíble cada vez que digo no va a haber gol es gol pero de ellos ahora si es la última la última jugada y no 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 esto es imposible perdimos 7 a 0 menos que la otra vez pero es un reto que es implausible de hacer implausible imposible hacer ya no sé ni lo que digo no festeje no festeje imposible los retos hacerlo si ustedes pueden ganar este partido no sé si ganan un premio yo que sé es imposible si quieren que la hagamos por penales revienten ese tonderex y nos vemos en la próxima con un nuevo video bye bye imposible ese compa ya está muerto es el plan tío vengo con pdl sentado delante del monitor viendo al best player que saques videos es el mejor plan forever haz que el suscriptor se eleve como sube tu level recíproco con tus fans como hacer paredes siempre pendiente en redes pero no en redes con los años 18 en breve sin un fallo el primer youtuber del fifa que nació Uruguay